La reunión fue positiva, entonces nosotros ahora lo vamos a transmitir a todos nuestros colegas en asamblea porque estamos en eso y creemos que sí, que la medida de asamblea se va a levantar provisoriamente hasta que tengamos la nueva reunión que va a ser la semana próxima y tenemos fe y tenemos la buena voluntad de ambos lados de poder arreglar este conflicto porque sabemos, o sea, las autoridades son conscientes que el salario es bajo y nosotros también estamos conscientes de que la realidad que hoy tenemos económica en el país y mundialmente tampoco da para poder exigir demasiado, pero dentro de eso vamos a ver la propuesta de llegar a un arreglo coherente, digamos Se puede decir que están en un stand-by por el momento Y sí, exactamente, estaríamos en un stand-by y fue muy positiva la reunión, el diálogo y eso estamos muy contentos Doctora, ¿cuál es el sueldo que perciben ustedes y cuánto es la mejora que pretenden con esta reunión? Bueno, nosotros el sueldo básico de un médico de planta sin guardias médicas está aproximadamente entre 80 y 90 mil pesos de bolsillo Entonces, un sueldo que ingresa, un médico que ingresa al sistema, ya sea lo que sea Por eso nosotros recalcamos en el ítem de lo que es responsabilidad médica, lo que es especialidad con residencia cumplida y terminada Y también nosotros pretendemos también la especialidad nuestra que está en crisis, que ya lo hablamos en los medios que también se va a considerar Entonces nosotros vamos a hacer una propuesta y las autoridades lo van a ver y van a ver en qué forma nos pueden dar esa respuesta Gracias por ver el video